No se repite, hombre, que era poco más en nada, digo yo. Y en aquel gobierno del sol con los caras, y esperaré a mi cercano, a que me he encontrado como hoy. Subla o escapa, asumiré la muerte de tu pasada, la pancanta de ballenas, con victoria profesional. Y en el ranking de malvados, superando a Franco, y ya ha entrado la Champions. Si Bambi quiere su revancha, yo le conseguiré alguna ansia, y sacaré el cuello para pasear. Y esperaré a mi cercano, a que con el día los usan, daré la majestad, asumiré la muerte de tu pasada, la pancanta de ballenas, con victoria personal. Bambi, 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 Simba. Bambi, Bambi, Simba. Bambi, 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 Bambi Canta de ballenas, con victoria personal